¡Blog de emergencia! Vaya putada, ¿verdad? Sí, claro, como muchos me decís, oye Mayorcete, quiero jugar contigo, tal y cual Bueno, yo realmente no organizo partidas, o no suelo hacerlo La verdad es que las cosas claras, lo hago en un juego, en el Rome 2 Total War Porque juego un montón, entonces hablo de un server llamado Españoles-Mayorcete Y la gente directamente se mete a saco, porque ya está jugando en la lista de servidores Y de hecho el otro día había un servidor llamado Busco Mayorcete Que me lo habían pasado ahí por Twitter una foto, y yo, what? Increíble El tema, bueno, pues me gusta que vengáis a las partidas, sobre todo el Rome 2 Cuando se juntan ahí no sé cuántos, hacemos un 3x3, un 4x4 Porque luego además, claro, permite a varias personas jugar O bueno, qué sé yo, que me sigáis un poco ahí los juegos que juego Me controléis un poco y así compartamos un poco más el rollo gamer Pero bueno, he llegado al máximo, he llegado al punto máximo O sea, es que yo no sabía que Steam tenía un jodido máximo Y me tocó bastante los huevos, porque o sea, tenía como 127 peticiones 127 peticiones, ya había, bueno, previamente aceptado no sé cuántas Pero no las acepto según entro en Steam, pam, y acepto 5, 5, 5 todos los días No, 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 o sea, yo me meto en Steam y yo hago mis cosas Hasta que un día digo, bueno, voy a invitar a toda la gente esta que está aquí esperando Y hago, pam, empecé a invitar, a invitar, tatatatatata Bueno, invitar, no, aceptar las invitaciones, tatatatata 127 y me dijo, bueno, primero parecía que las aceptaba Pero luego me dijo que había llegado al máximo de invitaciones O sea, tenía a Lord Sergio que me habían mandado una invitación Y luego tenía gente del clan de Coalicen Imperial que quería invitarme Y yo como, pero qué cojones, no puedo tener más invitaciones Pero esto qué coño es, el Twenty, no puedes tener más de mil amigos Yo sabré cuántos amigos puedo tener o lo que sea, ¿no? O sea, me cago en la puta Luego me explicaron que al parecer las cuentas de Steam van por niveles Y yo les dije, pero qué cojones, ¿esto es Pokémon o qué demonios? O sea, parece que, no, es que tienes que cambiar cartas para subir de nivel ¿Pero qué cambias cartas? Que vengo a Steam a jugar mis juegos, no a jugar al puto Magic Entonces, pues no sé qué demonios voy a tener que hacer ahora para aceptarlos a todos Porque me tocan bastante los huevos, o sea, no sé si al final los voy a tener que pedir a todos Las cartas de mierda, que no sé qué mierda es eso Que a veces con los juegos te dan a supuestas cartas digitales que ya miras Para qué mierda es eso, al parecer la gente las compra y las vende No sé para qué, pero en fin El caso es que no sé cuántos amigos tendré, pero a lo mejor tengo 300, 400, 500... No tengo ni idea, porque yo he aceptado simplemente a toda la gente que he podido hasta llegar al máximo Pero ahora no puedo aceptar a más Entonces, no sé si lo que haré será empezar a quitar a cierta gente a 10 o 20 Y añadir sobre todo a la gente del Clan Coalicen Inferial Que es con el que estoy jugando al Rome 2 Total War Y bueno, gente del Jotube con el que estoy jugando con asividad Como por ejemplo Lord Sergio o Jesse, con el que he hablado hace poco Y luego ya intentar solucionar el tema o qué sé yo No sé, si también se os ocurre alguna idea para hacer que aumente el límite de amigos Y os puedan aceptar a todos Porque tenía 125, acepté las que pude y la tengo 175 O sea, es que encima no para No es solo que me esté quedando sin espacio Y de hecho ya no puedo aceptar más amigos en el Steam Sino que encima el nombre de invitaciones sigue creciendo Es en plan, el mayorcete, ¿por qué no me aceptas? Mayorcete, ¿cuál es tu Steam? Mayorcete, ¿puedo jugar contigo? Todas esas cosas, vale, pues ahí lo tenéis Que en el Steam es que no se puede Pero bueno, en el caso del Rome 2 Total War Que es el juego que más estoy tocando últimamente Al que más me estoy viciando Bueno, pues, simplemente Eso es tan fácil como si me meto a jugar al Rome Pues vosotros lo veréis usualmente O sea, estoy en una batalla de coalición imperial Que suele tener servidores, o sea, mapas tal Que tienen unas iniciales de CI O estoy en el mío montado de españoles-MayorCete También me meto en partidas españolas de vez en cuando O sea, que a veces simplemente me he topado con suscriptores De cara en plan de españoles Y me meto en ese server y está lleno de suscriptores Y yo, bueno, pues mira, cojonudo, ¿no? Cosas así, o sea, que básicamente me suelo encontrar a la gente sin querer O creo mis servidores y luego la gente entra O sea, que no es realmente necesario Ahí... Tenerme en Steam para jugar conmigo Al menos a ese juego Y bueno, si salieran nuevos Total War Pues supongo que a nuevos Total War Tampoco tendría ningún problema Si utilizará el mismo sistema Entonces, ya os digo Putada, putadona al cuadrado Otro juego también que juego bastante Es el Gnomo Roaming Hell Pero bueno, tampoco existan un sinfín de servidores Habrá diez o veinte servidores Con lo cual, si realmente uno quiere encontrarme Si realmente sabe que estoy jugando al Warhammer Digo, guau, al Warhammer, en fin, guau Al Gnomo Roaming Hell Pues tampoco sería tremendamente difícil De hecho, a veces cuando me meto al Gnomo Roaming Hell No tengo ni que avisar O sea, directamente me encuentro a gente Ey, mayorcete, tal, soy suscriptor Venga, pues jugamos ahí alguna supervivencia Entonces, bueno, era simplemente esto Un blog para explicaros a todos mi situación actual Qué putada, puto Steam O sea, ¿por qué cojones tiene un límite? ¿Por qué demonios tiene niveles? Es una puta cuenta por la que yo he pagado, ¿vale? O sea, a ver, las cuentas de Steam son gratis Pero yo me he gastado un montón de pasta en juegos de Steam No es esto como para que ahora me empiecen a limitar Los amigos o la gente que pueda agregar Para jugar a no sé qué juego O sea, me parece muy lamentable Qué mierda de cartas ni nada Eso es una complicación totalmente innecesaria Así que, nada, simplemente esto Aquí tienes otro blog de emergencia Explicando mi situación actual Aparte de eso, vais a tener Gnomo Roaming Hell La próxima semana, también Rome 2 Y luego un poco de variedad Que ya iré viendo a lo largo de la semana Qué más hubo, como siempre, ya sabéis Un variadito Pero sobre todo esos dos juegos El Gnomo Roaming Hell Que me ha encantado Y el Rome 2 Total War Ahí con el nuevo DLC de Beasts of War Y otras batallas que van a ser muy curiosas Batallas con bajos fondos Batallas con ejércitos grandes Batallas troll y batallas serias O sea, tendréis ahí un poco de todo Así que, nada No sé si deciros que espero que hayáis Que os haya gustado aquí este vídeo Porque es una putada Para mí y para vosotros Pero bueno, por lo menos que estéis informados Luego me preguntáis muchas veces ¿Cuál es mi nombre en Steam? Pues bien, es Revan Shan con V Separado Revan y luego Shan Como si fuera en chino ¿Vale? Revan Shan Bien, eso viene del juego de Caballeros de la Antigua de Puliza Pero ya veis, estoy hasta el tope de invitaciones Y aceptarlas va a ser una putada Así que nada, todo dicho Y nos vemos en la próxima BLOCK DE VIRGENCIA